Seguimos en la mañana de UNI Río TV, casi las 10 y media, casi casi, estamos a unos minutitos. Vamos a charlar ahora con una de las profes de nuestra universidad, también docente del... Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, decíamos al comienzo del programa, por estos días se respira Feria del Libro, en todo lo que es el Gran Río Cuarto. Y en ese marco, usted con la profesora Viale son autoras de una publicación que en los títulos, también cuando comenzamos el programa, compartíamos con nuestros televidentes, bueno, cómo hay que cultivar las plantas. ¿Es así? ¿Cómo es el enfoque? Sí, el libro se llama Cómo cultivar tus plantas, porque, bueno, básicamente el libro apunta a la gente del PEAN, porque está basado en todo el material de un taller de primer nivel, que se viene dictando desde hace muchos años, y que tiene que ver con lo que es propagación de plantas bajo diferentes técnicas, ¿no es cierto? Y todos los complementos que eso significa, todo lo que es el uso del suelo, la nutrición de las plantas, todos los aspectos sanitarios para obtener plantas de calidad. Y, bueno, todo eso, digamos, lo quisimos reflejar en el libro. La idea también es que sea un libro también para aquellas personas que también quieren vivir esa experiencia de cultivar sus propias plantas, porque el libro tiene un abordaje teórico, tiene los fundamentos de la propagación de plantas, y además también toda la experiencia que venimos acumulando desde la práctica, en el taller del PEAN, y toda la experiencia y los saberes que aportan nuestros participantes a los talleres, que no es poca. Claro, eso enriquece también, ¿no? La experiencia de cada uno de los participantes enriquece. Sí, de hecho que sí, eso enriquece mucho. Profe, básicamente el libro usted no sé si está pensado en la gente del PEAN, pero imaginamos que cualquier persona que tenga algún interés, alguna duda, una curiosidad, puede tener un acceso precisamente a esta publicación. Sí, sí, de hecho que el libro, bueno, va a estar disponible en la editorial de la universidad, va a estar disponible en el PEAN, por lo que cualquier persona interesada puede acceder al libro, de hecho que sí. Bien, al margen de después, por supuesto, conseguirlo, leerlo, desmenuzarlo, quien está interesado, mañana se llega dos y media de la tarde al Salón Blanco, ¿es así? Sí, mañana tenemos la suerte de que nos han cedido un espacio para presentar el libro en el Salón Blanco, que es entrando por la calle Las Heras y Pringles, y bueno, ahí vamos a hacer la presentación. Bien, perfecto, está hecha la invitación. Y volviendo a lo que es la publicación en sí, cuando hablamos de planta, hablamos de alguna característica en particular, planta que uno puede cultivar en su casa, imaginamos en el hogar, ¿hay algún enfoque en esto? En general, el libro trata sobre todas las técnicas de multiplicación o de propagación de plantas que se pueden aplicar a cualquier especie. Son técnicas generales y técnicas, algunas básicas y otras un poco más complicadas, pero que se pueden aplicar a cualquier especie. Después, cada especie tiene características particulares, entonces uno tiene que adaptarlo a esa forma de multiplicar de acuerdo a la característica, de acuerdo a la época, por ejemplo. Algunas especies responden mejor a una forma de propagación, como una semilla, otras por injerto, por bulbo, por acodo. O sea, bueno, ahí se hace un recorrido por todas las formas de propagación de las plantas y también sobre la forma de cultivar las plantas. También, bueno, se pone énfasis en un grupo particular de especies, que son los rosales, porque, bueno, tienen algún tratamiento en cuanto a lo que es la poda y lo que es el cultivo. Entonces, bueno, hay un capítulo que está referido a eso. Y también hay otro capítulo que está referido a lo que es la sanidad, o sea, a todo lo que son aquellos insectos que afectan las plantas y también el cuidado de lo que sería la fauna benéfica, porque por ahí no la tenemos en cuenta. ¿Cómo sería eso? ¿Algún bichito que ayuda? Exacto. Disculpenme el término, ¿no? Sí, es así. O sea, hay algunos insectos u otros animalitos que colaboran, digamos, y algunas otras especies de plantas que por ahí uno las considera malezas, pero que en realidad colaboran en fijar, por ejemplo, algún elemento al suelo, entonces un elemento que le sirve a la planta. Entonces, bueno, todo eso es cuidarlo, digamos, porque el jardín consideramos que es un espacio de biodiversidad. Entonces, como tal, no es ir a matar todo lo que nos puede estar afectando, sino que conservar esa biodiversidad que va a ser beneficioso para la sanidad del jardín, del jardín o de la huerta. Bueno, ese capítulo está escrito por la profesora Adeli López, que colabora con nosotros en ese aspecto. Ah, bien. Alguna vez, hablando de huertas, sobre todo nos dijeron, para tener una huerta no hace falta la tierra, el piso, el patio, sino que por allí con macetas, con alguna estrategia, en un departamento se puede tener una huerta. En el caso de las plantas, ¿es así también? Sí, normalmente, bueno, dentro de las personas que concurren al taller hay gente que tiene a lo mejor un balcón y tiene infinidad de plantas y les gusta tener aromáticas, que son las que más uno usa en la cocina, y bueno, en macetas de distintos tamaños uno las puede cultivar perfectamente. Hoy día sí, incluso hay otras técnicas que también, como la hidroponía o como algunas otras particularidades que permiten cultivar plantas en pequeños espacios. Profe, la saco un poco del plano científico, usted dirá si está más o menos rumbeada la consulta o no, pero cuando hemos hablado con sus estudiantes del PEA, del taller, en distintas coberturas que hemos hecho en el vivero, acá en el campo de la universidad, nos dicen, sobre todo las señoras, las plantas dan vida, las plantas dan ganas de vivir. No es solamente cultivar algo y ahí termina, sino que tiene algo más. Sí, de hecho que sí, la planta es un ser vivo, por lo tanto nos transmite vida y la mayoría nos gusta vivir rodeados de plantas y cultivarlas, digamos. No es lo mismo comprar una planta que cultivarla uno mismo y ver todo el proceso desde que se inicia. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la observación y con las ganas de estar en contacto con la naturaleza también, que a veces hay personas que no lo tienen, pero que la gente del taller lo va transmitiendo, digamos. Eso se puede contagiar, si cabe el término. Se puede contagiar, de hecho que sí, se puede contagiar. Bien, y a propósito, ¿cómo viene el tema del taller? ¿Viene bien? ¿Cómo andan con esas cuestiones? Digo, porque parte de lo que allí se hace también está traducido en esta obra. Exactamente, sí, de hecho que sí. El taller viene bien siempre, bueno, la gente del PEAN nos transmite mucho impulso, muchas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, así que, bueno, tenemos que movilizarnos continuamente para darles respuesta. Claro. Así que no queda otra. Energía sobra. Energía sobra, exactamente, sí. Profesora, tenemos entendido, nos apuntan nuestros compañeros de producción, que el libro también tiene una versión digital. Sí, el libro primero salió en su versión digital y también, bueno, se puede descargar de la página de Unirío, pero decidimos hacer la versión impresa porque, bueno, a muchos nos gusta leerlo, estar en contacto con el libro. Ojearlo, agarrarlo. Ojearlo, exactamente. Y, bueno, es por eso que decidimos así y también hemos tenido el apoyo del PEAN para poder imprimirlo. Por lo tanto, nos parece una oportunidad muy interesante. Bien, pero va, con el soporte impreso y el digital, por si por ahí alguien quiere, o tal vez pensando en una franja etaria un poquito menor a veces, ¿no? Sí, sí. Que los pibes, los jóvenes están más vinculados a eso a veces. Sí, pero también no te creas porque los adultos hoy día están manejando la cuestión digital muy bien. Así que también se suman a eso. Se suman a ellos también. Buenísimo, buenísimo. Profe, y para usted, para Susana, Viale, la otra docente, ¿qué significa un poco poder participar, más allá de los talleres y en todas estas cuestiones, con, en este caso, un producto ya que se puede poner a disposición de la gente? ¿Qué tiene que ver con esto de cultivar las plantas? Bueno, para nosotros fue una experiencia interesante, todo lo que es el proceso de escribir el libro, de corregirlo, de entregarlo a otras personas para que lo vean y opinen, todo lo que fue el proceso del diseño, fue muy bueno. Y ya teniendo este producto al final, bueno, es bueno, digamos, uno como que se saca un peso de encima en el sentido de que, bueno, tengo algo finalizado, ¿no? Así es. Pero siempre continuamos con esto, continuamos con todo esto. Bueno, perfecto. Recordamos entonces, mañana 14.30, Salón Blanco, aclaramos, ¿no? El Salón Blanco Municipal. Es el Salón Blanco que está en el Andino. Claro, en el marco de la Feria del Libro. En el marco de la Feria del Libro, exactamente. Sí, sí, no es el Salón Blanco Municipal. Galpón Blanco nos apuntan. Exactamente, ahora sí. Exactamente, Galpón Blanco. El que se ha anexado allí en la zona de la vieja estación de trenes. Exactamente. Ahora sí, está clarísimo. Dos y media de la tarde, entonces. Dos y media y los invitamos a todos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Bueno, y esperamos que, por supuesto, la acogida que llegue a tener esta publicación sea la que todos esperan. ¿Sí? Ojalá que sí. Bueno, gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Así charlamos con la profesora Marcela de Maestri sobre algunas cuestiones que están relacionadas a este libro que se presenta mañana a partir de la hora 14.30 en la Feria del Libro, en el marco de lo que es esta edición número 15, enfatizando que es en el Galpón Blanco la presentación que es justamente ese edificio anexo a lo que es todo el predio del Andino. Gracias. Gracias.